Desde muy temprano el pueblo de Cienfuegos se sumó a la sublevación. Primero fueron unos 60 o 70 combatientes del movimiento 26 de julio y después fue todo el pueblo. Durante todo el día 5 de septiembre se luchó en esta ciudad y se luchó contra los nuevos refuerzos. Durante muchas horas, en la madrugada del 6 de septiembre, cesó la resistencia. La guerra desde luego se prolongó. Muchos meses después, casi año y medio después, nuestras fuerzas se desarrollaron y al final obtuvieron la victoria. Con el apoyo aplastante del pueblo el 1 de enero de 1959, los 70.000 hombres que tenía Batista sobre las armas fueron desarmados.